Yamile del Socorro, Monsalve, Ardila. Yamile, aquí está su estructura. ¿Está muy contenta? Bueno, ¿y qué hace con esos recortes y todo? Señor Vicepresidente, acá tengo un decreto. Esta cosa, miren lo que decía Yamile, guardó la fotografía de cuando hicimos este anuncio. Entonces, el sorprendente anuncio de Santos tiene muchas incógnitas. La mayoría de ellas no las han resuelto. Pero sobre todo, ¿de dónde saldrá la plata? Esto era lo que pensaba la gente en Colombia. Son unos embusteros. Y qué satisfacción, ya hemos entregado 130.000 viviendas. Quiero comentarles que hace 10 días mi mamá se me murió. Entonces, para mí es... Yo la quería hacer acá, de honor, porque ella me ayudó a este proyecto. Yo le doy gracias, gracias a Dios, al universo, a usted señor Vicepresidente, señor Lleras. Yo cuando me vine para acá dije, cambiaré la historia de mi vida. Y este letrero que tengo acá del doctor Lleras, me lo pusieron a una tarea hace 3 años cuando estaba validando mi bachillerato. Es un sueño, les quiero decir, los sueños se hacen realidad. Y que nunca olviden que soñar es gratis. Y aquí está la respuesta, es un proyecto hecho realidad. Y aquí está la respuesta, es un proyecto hecho realidad.